Alta canillo madre, que era alta canillo, que era alta canillo Que una vulga saltando roppi o le brillo, que roppi o le brillo, que roppi o le brillo Eso es mentira madre, eso es mentira, que eso es mentira, que eso es mentira que una pura salgando no lo rompía, que no lo rompía, que no lo rompía. A la gente necesita sola no vaya, sola no vaya, sola no vaya, porque el mago es mi chuto y todo lo extraña, y todo lo extraña, y todo lo extraña. Que se en este planta morillo que está, planta morillo que está, planta morillo que está, y en el quinquiricuanto siempre hay que un niño que está, y un niño que está, y un niño que está, y un niño que está. Santo Domingo de la calzada, llévame a misa, llévame a un gato. Paloja blanca, luna amarilla, tú que das muerte, yo te doy vida. Santo Domingo, Domingo Santo, llévame al cielo bajo tu manto. Si de mi sierra, megasma riva, lo que os de boja, lo falca riva. Santo Domingo, Domingo Santo, llévame al cielo bajo tu manto. Santo Domingo, Domingo Santo, llévame al cielo bajo tu manto. Chavaría, no va al baile, porque yo sé no qué, porque yo le da la vuelta como la demás mujer. Vírese pa' acá, Chavaría, vírese pa' allá, yo sé. No hay gallico pan que tenía, se lo conmio al perejé. Santo Domingo, 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 Domingo. Vírese pa' acá, Chavaría, vírese pa' allá, yo sé. No hay gallico pan que tenía, se lo conmio al perejé. Vírese pa' acá, Chavaría, vírese pa' allá, yo sé. No hay gallico pan que tenía, se lo conmio al perejé.